Misaki, Misaki, encontré algo muy especial en el laboratorio de Budaphan Hola brincolín, ¿y qué es lo que te has encontrado? Encontré un control mental con el cual puedes controlar a las demás personas ¡Wow! ¡Eso suena increíble! Muéstramelo, quiero ver cómo funciona Aquí tienes Esto se ve increíble ¿Y cómo funciona? ¿Acaso tengo que dar clic derecho o algo así? Ah, supongo que sí Puedes probarlo conmigo Eso suena como una buena idea Aunque no sé si hacerlo brincolín Creo que es una mala idea controlar tus pensamientos sin tu mente ¡Ah! ¿De qué hablo? ¡Eso suena genial! Voy a controlar un Smiling Creators Ahora mismo voy a entrar en tu mente ¡Wow! ¡Uy! ¿Y ahora en dónde estamos? ¡Oh! Parece que hemos entrado a tu mente brincolín Así es, esto se ve súper genial Hay trampolines, pasteles, dianas Esto es increíble Eso es verdad Hay pasteles por doquier Y también trampolines y un parkour ¡Sí! Supongo que me gusta jugar mucho ¡Sí! La verdad esperaba algo diferente Pero bueno, no eres el más listo de todos ¡Sí! Ya estoy acostumbrada a que me digan eso Pero mi mente es genial La verdad que sí es muy divertido Mira, podemos saltar en los trampolines Además, con todos estos pasteles ya me ha dado un poco de hambre Voy a comer un poco y ya estoy regenerando mi vida Creo que al estar en la mente de los demás empiezo a perder vida brincolín Creo que deberías de salir de aquí Tú no perteneces a esta mente Podrías borrarte para siempre ¿Qué? Eso no suena muy bien Creo que tienes razón, brincolín Vamos a buscar la salida en este lugar Pero tu mente, la verdad, es bastante cerrada No veo ninguna salida Creo que si completas el parkour Podrás encontrar la salida, Misaki ¡Mira! Allá está la puerta ¡Uy! ¡Esto es verdad! Aquella puerta dice salida Pues, brincolín, vamos a completar juntos este parkour Necesitaré tu experiencia en tu propia mente Así que vamos, amigo De acuerdo, Misaki Brincar es mi pasión Aunque este parkour es un poco difícil Eso es porque no te la pasas todo el día jugando a brincar, Misaki Yo ya tengo experiencia ¡Vamos, vamos! La salida está muy cerca ¡Muy bien, Misaki! ¡Lo puedes lograr! ¡Es solo saltar un poco! ¡Ahí voy! Ahora mismo saltaré, brincolín ¡Y perfecto! ¡Ya estoy aquí! ¡Voy detrás tuyo, brincolín! ¡Vamos, Misaki! ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Y perfecto! ¡Avanza, amigo! ¡Esto se ve más complicado! ¡Pero vamos, Misaki! ¡Confío en ti, brincolín! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Voy detrás tuyo! ¡Vamos, Misaki! ¡Muy bien! ¡Voy detrás tuyo, brincolín! ¡Ok! ¡Avanzo en las escaleras! ¡Y perfecto! ¡Uy! ¡Esto está bastante complicado! ¡Ten cuidado de no caerte, Misaki! ¡Es una altura muy alta! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya estamos llegando al final! ¡Solo queda este y otro bloque más! ¡Nosotros podemos! ¡Avanza, avanza, brincolín! ¡Ahí voy! ¡Vamos, brincolín! ¡Avanza! ¡Este es el último! ¡Y sí! ¡Ya llegué! ¡Perfecto! ¡Yo también! ¡Pero es hora de salir! ¡Me temo que sí, brincolín! ¡Tendré que salir de tu mente! ¡Este lugar ha sido muy divertido! ¡Ya lo creo, Misaki! ¡Te voy a extrañar! ¡Yo igual! ¡Hasta pronto, brincolín! ¡Aunque recuerda que no me voy a morir! ¡Solamente voy a salir de tu mente! ¡Ahora mismo me iré! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Rayos Eso fue muy divertido Pero me ha dejado un poco cansado Sí, la verdad que fue muy divertido Y tengo más ganas de intentarlo con los demás critters No sé si eso puede ser una buena idea, Misaki Me dejas sin energía cuando estás adentro de mi cabeza Y quizás eso también les pase a los demás critters Vamos a ver ahora mismo la mente de los demás critters Ok, esta vez en qué mente vamos a husmear Hmm... Déjenme pensarlo bien Creo que en esta ocasión vamos a ir a ver quién está en la cafetería Esta es la cafetería Y no veo a ningún critter ¡Oh sí, miren! Aquí está Pinky Piggy Vamos a preguntarle si podemos entrar en su mente ¡Pinky Piggy! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? Oh, hola Misaki ¿Cómo estás? Me alegra verte Yo también me alegro amiga Aunque, ¿qué haces en este lugar? La cocina aún no está abierta Sí, ya lo sé Misaki Pero es que tenía mucha hambre Quería ver si habían quedado algunas sobras Oh, ya veo amiga Pues vengo por parte de Bubafant por un experimento ¿Te gustaría jugar? Oh, por supuesto Sí, es un experimento de Bubafant ¿Qué es lo que necesitas? Este experimento consiste en adivinar en lo que estás pensando Si lo adivino, pues el experimento sí que funciona Así que tú hazme una pregunta y yo trataré de adivinar lo que estás pensando Oh, eso suena muy bien Pues mi pregunta es... Ah, ya sé Adivina en qué comida estoy pensando Ah, vamos a ver Pues tu comida favorita Tienes una manzana ahí Eres un cerdo Tal vez tu comida favorita son los sándwiches de jalea ¿Sí adiviné? Eh, pues sí Adivinaste Esa es mi comida favorita Y en la que estoy pensando Uf, menos mal La verdad que no sabía cuál era su comida favorita Ahora, Pinky Piggy Para avanzar con el experimento Debo entrar en tu mente ¿Si me dejas hacerlo? Si con entrar a mi mente te refieres a adivinar otra pregunta Pues sí, acepto Esta vez mi siguiente pregunta será... Oh, está bien Si aceptas, ahora entraré ¿Qué? Uy, muy bien Estoy en tu mente Esto es increíble Así es, Misaki Esta es mi mente Sé bienvenido al lugar más bonito y rico de todos Uy, sí Este lugar es muy bonito Y tienes incluso tu propia cocina Esto está más que bien En este lugar me imagino toda la comida deliciosa Como las manzanas, hamburguesas y sándwiches Oh, por cierto ¿Te gustaría ayudarme a crear algunos sándwiches? Oh, pues sí Me encantaría Ya quiero hacer hamburguesas en tu mente Ok, pues me imagino que en estos barriles tenemos los materiales Yo en este caso creo que voy a hacer un sándwich Y en este otro barril, ¿qué tenemos? También tenemos carne Algo de zanahorias Y también manzanas Esto va a ser delicioso, Pinky Piggy Así lo creo, Misaki Ahora sí Vamos a realizar nuestras hamburguesas Primero colocaremos el pan Ok Primero el pan ¿Y ahora qué sigue? Lo siguiente será colocar las manzanas Ok, colocaré la manzana Ahora siguen las zanahorias Las debes colocar de esta forma Uy, se me acaba de caer De esta forma Ok, ahí lo puse Y me imagino que ahora sigue la carne Esta es lo correcto, Misaki Coloca la carne Y ahora por último sigue el pan tostado Colocamos la tostada Y ya tenemos nuestro sándwich Esto es increíble Sí, bien hecho Esto se ve muy rico Y ahora simplemente vamos a comerlo Uy, esto es excelente Ya tengo mi sándwich Vamos a comerlo ahora, Misaki Ñam, Ñam Pues vamos a disfrutar de nuestra creación Esto fue muy delicioso Sí, esto está muy delicioso Me encanta imaginar que como comidas como estas Aunque ahora debes irte de mi mente Debes volver a la vida real ¿Qué? ¿A qué te refieres? Me gusta este lugar Me encanta cocinar contigo Pero, no Ya debes estar aquí Puedes corromper mi mente Debes irte ahora ¿Qué? Espera, espera, Pinky Piggy ¡No! ¡Uy! Ya estoy en la vida real Eso fue muy extraño Pinky Piggy quería matarme ¿Qué ha sucedido? Tuve un sueño extraño contigo Cocinando rico sándwich Debo averiguar Cómo funciona correctamente este control Lo siento, Pinky Piggy Pero te voy a dejar aquí Ahora mismo voy a experimentar Con los demás Smiley Critters Y vamos a ver A dónde podemos ir ahora Vamos a ver si hay alguien En el salón de juegos Voy a ingresar al lugar Y... ¡Oh! Aquí está Dog Day Está viendo la televisión Ok Vamos a ir a hablarle Y preguntarle Si podemos entrar a su mente Hola Dog Day ¿Qué tal estás, amigo? Oh, hola Misaki ¿Qué tal estás, amigo? Estaba viendo la televisión solo La verdad Nada en particular ¿La tele está apagada? Sí, eso veo Esa tele hace mucho que no funciona Pero el día de hoy Vengo con una nueva propuesta para ti Y como sé que te gusta divertirte Esta vez Quiero entrar a tu mente ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo que entrar a mi mente? No creo que eso sea buena idea No te preocupes Este es un experimento de Bubafant Me lo encargó especialmente a mí Ahora mismo voy a entrar a tu mente Si me lo permites Bueno, no lo sé Los experimentos de Bubafant No han funcionado correctamente Creo que esta vez no te voy a dejar ¿Qué? ¿Cómo que no me lo permites? Ah, pues... Voy a ingresar igualmente ¿Qué? ¡No! ¡Y sí! ¡Al fin! Estoy en tu mente Oh, bienvenido Misaki Qué bueno tenerte en mi mente Aunque en un principio No te quería aquí Pero no importa Me alegro que estés aquí Sí, yo también Este lugar es bastante diferente a los demás Esta vez estamos en un jardín ¿Esto es lo que te imaginas, Dogdate? Sí Espero algún día salir de ese lugar horrible Y que me adopte una familia millonaria Con un jardín como este La verdad es que me encantan los jardines Creo que para un perro como tú Esto es el paraíso Pero... ¿Qué es lo que haces aquí? Solo tienes una casita y nada más En este lugar me encanta guardar huesos Mira, aquí tenemos uno Y lo voy a tomar Y simplemente busco huesos que voy ocultando en este sitio Ja, pues eso se ve divertido Entonces vamos a juntar todos los huesos Mira, aquí tengo uno Tengo otro Vamos a ver quién junta más huesos Vas a ver que te voy a ganar, Dogdate Voy a juntar todos los huesos de tu jardín Ten seguro que eso no sucederá Yo llevo seis huesos ya Y este es el último Yo junté ocho ¿Tú cuántos tienes, Dogdate? Oh, yo también tengo ocho Creo que esto es un empate ¡Bien hecho, Wisaki! Eh, sí, un empate Aunque me gustaría haber ganado Creo que de hecho en este lugar He guardado huesos debajo de la tierra Podríamos buscarlos Oh, eso es una buena idea Pues vamos a comenzar a cavar Vamos a cavar y... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¡Auch! Dogdate, ¿dónde estamos? Eh, bueno Creo que he realizado más agujeros de lo normal Creo que tendremos que buscar todos los huesos del sitio El que junte más y llegue al final, gana Está bien Comenzaré quitando un hueso por aquí Aquí hay otro Y vamos, Dogdate Esta vez te voy a ganar Tengo otro por aquí ¡Se me adelantó, Dogdate! Espera, espera, espera ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira, aquí tengo uno Tengo otro hueso Y yo me voy a adelantar por aquí Voy a tomar este Vamos, vamos Ya llevo trece Llevo catorce Ahora quince Creo que te ganaré, Misaki Ya vas a ver que te voy a ganar, Dogdate No, no Ven aquí, Misaki ¡Oh! ¡Eh, mira! Aquí hay un montón de huesos ¡Oh! Aquí está todo mi tesoro Ahora juntaré todos los huesos ¡Eh! Ese creo que es el último Yo tengo veinte huesos, Dogdate ¿Y tú cuántos tienes? Vaya Yo también tengo veinte Creo que este será un empate infinito Supongo que no puedo perder en mi propia mente Ah, pues eso tiene mucho sentido Creo que este será un empate... ¡Eh! ¿Para siempre? ¡No, no, no! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me salí de tu mente sin quererlo! ¡Ah, rayos! Creo que no tuviste que hacer eso Ahora me siento muy cansado Y con sueño Esta vez me dormiré justo aquí ¡Ay! Lo siento, Dogdate ¡Rayos! Todos terminan con sueño al terminar el control Quizás porque no les gano en sus juegos Voy a probar el control con alguien más Esto debe funcionar en alguien Estoy seguro Misaki, Misaki Oye, amigo ¿Acaso has visto a Brincolín cerca de aquí? Oh, hola, unicornio ¿Qué tal todo? Pues... Brincolín me dijo que tenía algo de sueño Y se fue a dormir Oh, ya veo Entonces si has estado con Brincolín Seguramente sabes sobre el artefacto de Bubafat Ah, así es Yo tengo el artefacto de control mental ¿Acaso Bubafat lo necesita? ¿Control mental? ¿A qué te refieres? Creo que ese no era el nombre que mencionó Bubafat Bueno, no importa Supongo que ese será el artefacto ¿Y cómo van las pruebas? La verdad que no van nada mal De hecho, debo hacer una última prueba Y esta vez lo haré contigo ¿Qué? ¡No! ¡Ah! Perfecto ¡Ah, rayos! Creo que no tuviste que hacer eso Bubafat me dijo que le entregara ese control Oh, rayos Pues... Es que quería ver cómo era tu mente, unicornio Sí, la verdad Todos quieren saber cómo pienso Ya que soy la más creativa del grupo Creo que con ese lago Dejaré que te quedes unos minutos Oh, pues muchas gracias, unicornio ¿Y qué haces en este lugar? La verdad que no veo muchas cosas A mí me encanta dibujar Ya que expande mi creatividad Y esta vez dibujaremos en estos lienzos que tenemos Si dibujas mejor que yo Te dejaré irte cuando quieras y ganarás Oh, pues... Está bien Acepto el reto Aunque yo no soy tan creativo como tú, unicornio Aún así, estoy seguro que te voy a vencer Eso lo veremos Toma esto Necesitarás un pincel multicolor para pintar Ok Tomaré el pincel Y comencemos en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos a pintar! Esta vez tenemos que pintar el arco iris que tienes enfrente Ok Entonces comenzaré con el color morado Luego creo que sigue el color azul Y lo colocaré de esta manera ¡Ja! Misaki cree que me ganará Eso nunca ha pasado Además estamos en mi mente Claramente ganaré yo ¡Ay, ay, rayos! Ya me estoy equivocando Debo pintar esto cuidadosamente Aunque de hecho creo que aquí Me falta un bloque por aquí Por aquí Un poco de verde ¡Ay, no puede ser! Esto es más difícil de lo que pensé ¡No tengo amarillo! ¿Qué? ¿Dónde está el amarillo? ¡Ja! Sin una mente creativa jamás crearás los colores que necesitas Devolverás el control a Bubafan Creo que me está quedando bastante parecido Eh, no creo que esta vez me ganes, unicornio Ya voy por el color naranja Creo que lo voy a hacer algo como esto Esta vez se hice en diseño original Eso es porque tengo mucha creatividad Y claramente no se vale copiar Misaki ¿Qué? ¿Cómo que no se vale? Pues ya llevo la mitad del arco iris copiado Pues ya voy a hacer algo diferente Ya lo verás Creo que en esta ocasión Vamos a ver Yo creo que voy a añadir algo de rosado por aquí Usaré mi creatividad Y por qué no color negro El color negro es muy diferente y muy original Así que lo colocaré por aquí Y también el color blanco Este arco iris va a ser ultra multicolor Voy a volver a colocar negro Ya que quedará bastante bien Y creo que de esta manera está bastante bonito Esta vez pintaré con rosado la parte de abajo Algo bastante creativo Y Misaki está usando negro y blanco Eso quedará muy feo Y creo que de esta manera ha quedado bastante bien mi arco iris Y miren cómo ha quedado Y listo, mi arco iris ya está terminado ¿Y qué? Misaki has usado blanco y negro en un arco iris Eso no existe en la vida real Pues quise usar un poco de mi creatividad Tú dijiste que podríamos innovar Pero no esa clase de innovación que no existe Mira mi arco iris Yo coloqué rosado en la parte de abajo Siguiendo el patrón de arco iris Eso lo hace bastante único Bah, no veo que eso sea único Eso no me parece nada único Si combinas ya el rojo con un poco de blanco Se hace el rosado En cambio el blanco y negro no se pueden hacer Por eso es algo único Si lo ves desde ese punto de vista Creo que sí Es bastante creatividad Está bien, te daré la victoria solo por esta vez ¡Sí! ¡Muy bien! Acabo de ganar haciendo un arco iris Bastante feo Pero muy original Deja tu like amiguitos Si te gustaría ver arco iris como estos De lo contrario Suscríbete si te gustaría seguir viendo arco iris Como los de unicornio Creo que ya es hora de que te vayas de aquí ¡Vete! 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 ¿Qué? ¡Uah! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Te gané unicornio! ¡Incluso en tu propia mente! ¡Eso fue muy estúpido Misaki! ¡No debiste entrar en mi mente! ¡Ahora estoy cansada y con ganas de dormir! ¡Me darás ese control en moto ahora! ¡Oh no! ¡No! ¡Espera! ¡Espera unicornio! ¡Debo seguir haciendo pruebas! ¡Déjame! ¡Ven aquí idiota! ¡Te voy a atrapar! ¡Ven aquí Misaki! ¡No! 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 ¡Debo encontrar a alguien para controlar su mente! ¡Ven aquí Misaki! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Debo encontrar a alguien rápido! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Pollito está aquí! ¡Hola! ¡Hola Pollito! ¡Necesito tu ayuda y rápido! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola Misaki! ¡Sí! ¡Puedo ayudarte en lo que necesites! ¡Dime qué quieres! ¿En lo que necesite? ¡Pues eso suena genial! ¡Necesito meterme dentro de tu mente! ¡Ah! ¡No sé si quiero hacer todo lo que quieras! ¡Ah! ¡Ya estoy en la mente de Pollito! ¡Esto es excelente! ¿Qué? ¡Pollito está patinando! ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Siempre supe que Pollito era el más genial de todos! ¡Pero no creía que era tan genial! ¡Oh! ¡Hola Misaki! ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás en mi mente? ¡Ah! ¡Eso no importa! ¡Mira mi increíble patineta! ¿Te gustan mis trucos? ¡Oh! ¡Sí Pollito! ¡Tus trucos son excelentes! ¡Pues mira ahora estos trucos Misaki! ¡Te estoy viendo Pollito y eres genial! ¿Podría tener incluso yo una patineta? ¡Me encantaría andar en una como tú! ¡Pues la verdad no creo que seas tan genial como yo! ¡Necesitas mucha práctica para ser un skater profesional como yo! ¡Vamos Pollito! ¡Solamente déjame una patineta! ¡Ya que estamos en tu mente me imagino que puedes invocar una si quieres! ¡Está bien! ¡Te dejaré una patineta! ¡Toma esto Misaki! ¡Esta patineta tiene incluso mi magia! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Y miren como agarro la patineta! ¡Me veo muy cool! ¡Ok! ¡Vamos a ser tan cool como Pollito! ¡Voy a colocar la patineta y voy a andar ahora! ¡¿Y qué tengo que hacer Pollito?! ¡Solo siguen mis pasos! ¡Adelanta un pie y empezarás a andar como yo! ¡Ok! Voy a adelantar un pie y... ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Miren como me impulso! ¡Esto es increíble! ¡Soy un skater profesional como Pollito! ¡Vaya Misaki! ¡La verdad que sí te has vuelto muy cool! ¡Creo que esta vez tendremos que competir para ver quién es el más cool de todos! ¡Eso me parece muy bien Pollito! ¡Pues bien! ¡Vamos a ir a una competencia! ¿Y qué haremos? ¡Esta vez vamos a hacer una carrera de skaters! ¡Síguenme! ¡Bien, bien! ¡Te sigo, te sigo, Pollito! ¡Voy detrás tuyo! ¡Ok! ¡Ya estoy aquí, Pollito! ¿Esta va a ser nuestra carrera? ¡Así es Misaki! ¡Esta será nuestra largada! ¡Si llegas a la meta, podrás ganar y salir de este lugar! ¡Ok! ¡Estoy listo! ¡Te voy a ganar, Pollito! ¡Ok, Misaki! ¡Comenzamos en 3, 2, 1 y ahora! ¡Ya vas a ver que te voy a ganar, Pollito! ¡Eso no sucederá! ¡Ah! ¡Esta parte es la más difícil! ¡Ahí voy! ¡Uy! ¿Qué sucedió aquí? ¡Me he trabado en el pasto! ¡Ja! ¡Eso es de principiantes! ¡Andar en el pasto es más difícil de lo normal! ¡Pues vas a ver que te voy a ganar, Pollito! ¡Mira! ¡Sí! ¡Llegué a la meta! ¡Eso es imposible! ¡Eres tan solo un noob! ¡Pero te felicito, Misaki! ¡Lo lograste! ¡Ahora ya puedes salir de aquí! ¡Pero jamás te consideraré tan cool como yo! ¡Eso lo sé, Pollito! ¡El más cool siempre seguiré haciendo tú! ¡Aunque ahora voy a volver al mundo normal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Creo que eso no fue una buena idea, Misaki! ¡Me siento cansado! ¡Ay, sí! ¡Lo siento, Pollito! ¡Pero no sé por qué esto no está funcionando! ¡Siempre los deja cansados! ¡Ah! ¿Estás seguro que eso es de Bubafun? ¡Bubafun! ¡Tal vez es de otro critter! ¡Ah! ¡Tal vez tienes razón! ¡Voy a ir a preguntarle a Bubafun si ha creado esto! ¡Oigan, oigan, chicos! ¡Misaki y Pollito, ¿cómo se encuentran? ¿Alguien sabe dónde se encuentra Brincolín? ¡No lo he visto hace un par de horas! ¡Ah! ¡La verdad no lo sé, Bobby! ¡Creo que yo fui el último con quien se vio! ¡Pero recuerdo que me dijo que tenía mucho sueño! ¡Oh, no! ¡Creo que algo malo está sucediendo! ¡Sucediendo! ¡Debemos averiguar qué es! ¡Sí! ¡Y tengo una idea! ¡Tal vez tú has visto algo, ¿verdad? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¡No sé nada! ¡Absolutamente nada! ¡Eso lo vamos a corroborar ahora! ¡Entraré en tu mente! ¡No! ¡Sí! ¡Estoy en tu mente! ¡Pero la verdad que no sé cómo entré! ¡Creo que esto ya es una adicción! ¡Ah, Misaki! ¡Esto es una mala idea! ¡Debe salir de mi mente! ¡Creo que ese control no lo hizo Bubafan! ¿Qué? ¡Y si no lo hizo Bubafan! ¿Quién lo hizo? ¡He entrado en la mente de casi todos los critters! ¡Y nadie tiene un recuerdo del control mental! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Tenemos que averiguarlo! ¡Ahora sale de mi mente! ¡Debemos buscar a Bubafan! ¡Está bien, Bobby! ¿Y cómo salimos de aquí? ¿Qué es lo que te gusta? ¡A mí me gusta muchísimo la miel! ¡Sinceramente me encanta! ¡Y siempre guardo toda mi miel en esta cueva! ¿En esta cueva? ¡Ay, esto se ve increíble! ¡Pues está bien, Bobby! ¡Vamos a buscar las botellas de miel! ¡Vamos, Misaki! ¡Es hora de una búsqueda divertida! ¡Ay, y aquí tenemos una miel de Bobby! ¡Perfecto! ¡Tenemos que encontrar todas! ¡Tengo dos, tres... ¡Y aquí tengo otra! ¡Esto es excelente! ¡Me encanta buscar mi miel! ¡Bien, Bobby! Creo que tengo todas las botellas de este lado ¡Aquí también hay otra! ¡Acá hay otra! ¡Uy, tienes mucha miel guardada! ¡Así es! ¡Guarda mucha miel para mi invernación! ¡Eso suena muy bien! ¡Ok! ¡Aquí creo que estas son las últimas, Bobby! ¡Déjame tomar esta y tú toma esa! ¡Ok! ¡La tomaré! ¡Y creo que ya tenemos todas! ¡Sí! ¡Tenemos todas, Misaki! ¡Ahora dámelas! ¡Por supuesto! ¡Toma toda la miel que junté, Bobby! ¡Ah, esto es excelente! ¡Ahora podré invernar todo el invierno! ¿Y qué es la invernación? ¿Acaso es como una cena navideña o algo así? ¡No! ¡Es mi sueño permanente por seis meses! ¿Qué? ¿Cómo que dormir? ¡No, no, no, no! ¡Creo que eso es lo que quiere Catnap! ¡Ya entiendo! ¡Creo que este control mental es de Catnap! ¡Ah! ¡Eso suena muy razonable! ¡Aunque ahora me voy a dormir! ¡No, no, 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 Bobby! ¡Uah! ¡Uy! ¡Ya estoy aquí de vuelta! ¡Pero no! ¡Bobby está durmiendo! ¡No puede ser! ¡El control mental que fue diseñado por Catnap! ¡Está durmiendo a todos los critters! ¡Debo encontrar a Bubafant ahora! ¡Voy a ir a buscarlo rápido, rápido, rápido! ¡Tengo que ir a su laboratorio! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que encontrarlo! ¡Y! ¡Aquí está! ¡Bubafant! ¡Bubafant! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ah! ¡Hola, Misaki! ¡Mande a Unicornio a que busque el control! ¿Es ese que tienes en las manos? ¡Ah, no! ¡Este creo que no es el control que te pertenece, Bubafant! ¡Este es un control diseñado por Catnap! ¡Está durmiendo a todos los critters con él! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Ese es el mismo control que estaba modificando para que nada de esto sucediera! ¡Wow! ¡Eso suena genial! ¿Y qué haremos? ¿Lo destrozamos ahora mismo? ¡No! ¡Debo usarlo en mi mente! ¡Aunque eso me cueste la vida! ¿Qué? ¿Estás seguro, Bubafant? ¡Eso podría ser muy peligroso! ¡Si te duerme a ti y que eres el más inteligente, ya no podremos salvarnos! ¡No te preocupes! ¡Tomaré el riesgo! ¡Hazlo! ¡Está bien, Bubafant! ¡Ahora entraré en tu mente! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Estamos en tu mente! ¡Y esto se ve muy parecido a tu laboratorio! ¡Lo sé! ¡Parece casi una réplica! ¡Pero antes debo hacerte un cuestionario para saber que no eres Catnap! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Acabo de entrar contigo! ¡Claramente no soy Catnap! ¡Es más! ¡No tengo sus colores! ¡De igual manera! ¡Deberé de hacerlo! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Muy bien, Catnap! ¡Es decir, Misaki! ¿Qué personaje huele a Jazmín? ¿Qué personaje? ¡A ver, a ver! ¡Aquí tenemos a Pollito, a Brincolín, a Bobby y... ¡Ya lo sé! ¡El personaje que huele a Jazmín es Unicornio! ¡Sí! ¡Muy bien, adiviné! Bueno, es decir, ya lo sabía. ¡Muy bien! ¡Suerte de principiantes! Segundo cuestionario. ¿Cuál personaje es el más brillante de todos? ¿Más brillante? Si te refieres a inteligencia, creo que Pinky Piggy no. ¡Hoyito tampoco! ¡Y ya lo sé! ¡El más inteligente eres tú, Ubafand! ¡Ok! Voy a dar click en ti. ¡Sí! ¡Esta era la respuesta correcta! ¡Muy bien! Obviamente, yo era la respuesta. Tercer cuestionario. ¿Cuál es el personaje al que le encanta saltar? ¿El personaje que le encanta saltar? Ah, pues vamos a ver. Obviamente tú no, porque solo eres inteligente. Bobby tampoco. Y creo que es Brincolín. ¡Por supuesto! Me había olvidado de él. Es que aparece al comienzo del video. Está bien, vamos a darle click a Brincolín. ¡Y sí! ¡Esta era la respuesta correcta! Muy bien, Misaki. Con esto ya podrás salir de aquí. ¿Eh? ¿Pero qué sucede? ¡No, no, no! ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! ¡No! ¿Qué acaba de suceder? ¡Estamos en la cabeza de Katnab! ¡No puede ser! Seguramente tiene otro control mental y acaba de entrar en nuestra mente. ¡Esto no puede ser! Y hay muchísimas camas. ¿Una para Bobby? ¿Para Poyito? ¿Esta creo que es para mí? ¿Para Unicornio? ¿Para Dog Day Brincolín? ¿Pinky Piggy? ¿Y para Boba Fan? ¡Esto es muy malo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Caíste en mi trampa, Misaki! ¡Estuviste durmiendo a todos tus amigos con ese control mental! ¡Y ahora mismo yo te dormiré a ti! ¡Eres el último! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Duerme, duerme, Misaki! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!